Aquí hay un problema de aplicación que se ocupa del área y el perímetro. Un jardín es rectangular con un ancho de 12 pies y una longitud de 6 pies. Si está rodeado por una pasarela de 2 pies de ancho, ¿cuántos pies cuadrados de área cubre la pasarela? Entonces, si el rectángulo interior representa el jardín, podríamos decir que esta longitud aquí, y esta longitud aquí es de 12 pies. Y la longitud de este lado y este lado sería de 6 pies. Y lo último que se nos da es que el ancho de la pasarela es de 2 pies. Entonces esta longitud aquí, aquí, aquí y aquí, todos serían 2 pies. Ahora nuestro objetivo es determinar el área de toda la pasarela, o esta región amarilla. Entonces, a partir de este bosquejo, para determinar el área de la pasarela, necesitamos determinar el área de 4 rectángulos diferentes. Llamaremos a este rectángulo 1, 2, 3 y 4. Y la fórmula del área para el rectángulo es largo por ancho. Entonces, si miramos el rectángulo 1 y el rectángulo 2, notaremos que tendrán la misma área. Y mirando el rectángulo 1, para determinar la longitud completa de este lado aquí, sería 6 pies más 2 pies, más 2 pies, por lo que esta longitud total sería de 10 pies. Entonces este rectángulo 2 tiene las dimensiones de 10 pies por 2 pies, lo que sería un área de 20 pies cuadrados. Pero el rectángulo 2 tiene la misma área, entonces el área del rectángulo 1 y 2 sería 40 pies cuadrados. Nuevamente esto es del rectángulo 1 y 2. Y luego para el área del rectángulo 3 y 4. Mirando el rectángulo 3, el rectángulo tendrá las dimensiones de 12 pies por 2 pies. 12 pies por 2 pies serían 24 pies cuadrados, pero de nuevo, el rectángulo 4 tiene la misma área, lo que nos da un total de 48 pies cuadrados. De nuevo, esto es del rectángulo 3 y 4. Entonces parece que tenemos 88 pies cuadrados para el área de la pasarela amarilla. Espero que hayas encontrado esto útil.